En el show 1380 con Rocio Maldonado, tuvimos al eliminado del hexatlón, Daniel Noyola. Mira su entrevista aquí, en Witsi TV. Suscríbete y dale like a lo más espectacular. Y ahora, pues nos vamos a dar drásticamente la vuelta con un tema de mucho dinamismo. Déjame, pongo a hacer ejercicio. Uno, dos, uno, dos. Porque directo del hexatlón viene con nosotros Daniel Noyola, bienvenido, Daniel. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Volviendo a la realidad, te preguntaba yo. Muy bien, muy contento, la verdad, todavía no regreso por completo a la realidad. Estoy apenas acoplándome aquí a esto, que siento que ahorita es un sueño, que siento que tengo que volver a competir, porque después de todo este tiempo en el hexatlón, pues no es lo mismo, ¿no? Tres meses y medio. Aproximadamente estuve tres meses y medio ahí dentro. ¿Cómo fueron las primeras semanas? Las primeras semanas la verdad es que muy buenas, porque llegas con mucha emoción, llegas de afuera con sueños, con metas, con ganas de salir adelante, pero toma mucho tiempo acostumbrarte a los circuitos, tener que acoplarte, practicar el tiro. Entonces las primeras dos semanas son muy difíciles, vamos a dar a la cabaña. A la alimentación. Vamos a dar a la cabaña, a una tabla en el piso, a dormir absolutamente, a pasar frío, a estar con las moscas, a no comer absolutamente nada, a no poderte bañar. Entonces las primeras dos semanas se ponen difíciles, pero bueno, dices, ok, vamos a poner las pilas y ponernos a entrenar. Pero cada vez se fue poniendo más difícil, entonces nos tomó un lapso como de tres semanas poder acostumbrarnos a todas las instancias del hexatlón y pues con entrenamientos. Tú, perfecto, naciste a los contendientes. Exactamente, al equipo azul. Eres ciclista profesional, pero tienes que aprender de otras disciplinas para vida de estar en el hexatlón. Exactamente, la verdad es que es lo bonito del hexatlón, que pone a atletas de diferentes disciplinas a competir en un mismo circuito, entonces ahí puedes ver más o menos qué deportes son fuertes en qué, en habilidad, en equilibrio, en resistencia y pues eso fue lo divertido. ¿Y qué fue lo que se te dificultó? A mí lo que se me dificultó, bueno, pues yo creo que todo, ¿eh? A mí lo que más me pesaba sin duda era la comida, pero de los circuitos me encantaban, no era el atleta más rápido la verdad, pero lo que tenía era que era muy certero, llegaba muy bien al tiro y me enfocaba y podía dar muy buenos puntos. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado al deporte de alto rendimiento? Bueno, empecé el ciclismo a los 7 años, llevo 19 años de ciclista. O sea, ¿tienes 26? 26 años. ¿Te ves más chiquito? Gracias, gracias, estoy cuidado. Y eso que el hexatlón me acabó, me robó unos años. Por si los ciclistas son delgados, ¿no? Sí, por lo general, bajé 4 kilos de músculo en el hexatlón por la falta de comida. ¿De músculo? Sí, ahora hay que recuperarlos. Pero sí, me volví de alto rendimiento ya alrededor de los 17, 18 años, pues fue cuando ya tienes que ponerte las pilas a entrenar para salir a Panamericanos y todo eso. Oye, ¿y qué tanto se pone en práctica la tolerancia? Porque no debe ser fácil la convivencia con quien te toca, no con quien quieres. Tú estás con quien te toca. Exacto, porque llegamos ahí y éramos 10 personas completamente desconocidas, nadie que se conocía, a lo mejor de vista alguno que otro porque eran atletas, pero llegas a comer 24 horas los 7 días de la semana con personas, entonces como siempre va a haber roces, va a haber altas y bajas, va a haber encocenas que no estábamos de acuerdo. Súmale que duermes en el piso, no descansas, que tienes una mala alimentación, estás de mal humor todo el día. Claro. Entonces la verdad es que al principio nos costó un poco adaptarnos. ¿No los odiabas? Fíjate que no, porque al principio yo sí trataba de apartarme un poquito y decir, a ver, vamos a relajarnos un poquito, pero después nos hicimos grandes amigos, nos hicimos casi una familia que nos encantaba pasar el tiempo juntos, y como éramos muchos, pues pasabas un rato con cada uno, no estabas aguantando todas las voces todo el día, entonces la verdad es que nos vimos una familia muy bonita. Y ahora que viene ya, sales del hexatlón, tres meses y medio ahí adentro, ahorita estás haciendo un tour de medios, la gente te está reconociendo en la calle, que comentábamos, esa es la primera sorpresa que te llevo. Sí, claro, la verdad es que estás dentro y no tienes idea del impacto que tienes, sales y la gente te conoce, es muy muy diferente de estar adentro. Sí, además no se imaginan el tamaño de fenómeno que es hexatlón, es un fenómeno, la gente lo ve y dura horas y lo ves. Exacto. Sí, la verdad es que, pero te digo, dentro no sabes absolutamente nada, tú estás compitiendo, lo estás disfrutando, estás sufriendo un poco, sales y toda la gente lo ve. De las cámaras ni te acuerdas. No, la verdad es que al principio sí, te van a grabar y te pones un poquito nervioso, después te hace tan normal que ya ni ves a las cámaras. La vanidad y el ego juegan algún papel ahí. La verdad es que no, llega un punto en el que estás en la cabaña, no tienes cómo bañarte más que con agua, entonces tienes que olvidarte de eso, ya mejor te concentras en entrenar y en competir. Y ahora que ya saliste y que estás viendo que la gente se te acerca, que la gente te conoce, ¿has pensado de alguna forma seguir el camino de manejar una imagen pública o quieres volver a tu vida anterior? La verdad es que yo creo que no sería, no es posible volver a una vida anterior, porque ahora pues tuviste un impacto social muy grande y yo creo que me gustaría mucho aprovechar esto para motivar a la gente, para impulsar a los niños, impulsar a la gente adulta a hacer deporte, a los padres de familia, a inculcarles a sus hijos a hacer una disciplina deportiva, porque les ayuda a dar responsabilidades, disciplina, entonces tratar de incentivar eso en la gente. ¿Y cómo encontraste a los tuyos ahora? ¿A tu familia? Ah, pues la verdad es que en el aeropuerto me recibió mi novia y mi mamá, me sorprendió bastante, la verdad no sabía, eran miles de emociones de que no los había visto en tanto tiempo. ¿A qué tal extrañabas a la novia? No, pues muchísimo, y también para ella, ella por lo menos me podía ver en la televisión, yo no sabía absolutamente nada de ella, entonces... ¡Qué desesperación! Salí y dije, a ver, salí pensando, ¿todavía tendré novia o ya no? Entonces, no, pero... Bueno, era una pregunta muy real, ¿eh? Sí, claro, claro, pero por suerte todo bien, todo muy bien, este, ahí por ahí gané un premio muy grande de Teva Azteca, de... de seis mil dólares en un premio, entonces hasta dije que iba a usarlo para mi bala. ¿Y a dónde nos vamos? ¡Ah, es para la novia! Tal vez, tal vez, vamos a ver. ¡Ay, aquí está la novia! ¡Ay, adiós bendito, disculpe usted! Pero pues vamos a ver qué tal después. ¡Ay, bu! Eso sí es amor, ¿eh? Eso me gusta. ¿Me puedes invitar a la despedida de soltera? Ya ven que hablas en karaoke y yo canto. ¡Ah, vamos a ver! ¿Estoy invitado yo también o no? No, tú no. No, eso ya es cosa de ella y yo. Muy bien. Eso ya lo estamos arreglando entre ella y yo. Oye, pues te deseo todo el éxito del mundo, que sigas el camino que decidas seguir, que sigas en el deporte, que es lo tuyo y lo que amas. Muchísimas gracias. Que recuperes esos cuatro kilos de músculo, ¿verdad, novia? Sí me hacen falta. Sí me hacen falta. ¿Verdad, novia? Que hacen falta los cuatro kilos de músculo, ¿verdad que hacen falta? Si no, ¿de dónde? Si no, ¿de dónde voy a agarrar? Claro. Sí, 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 sí. Así que es un gusto conocerte. Y un orgullo para México que nos siga representando. Así es. Claro, eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, un gusto conocerte. Igualmente. Y sigan Hexatlón. Nosotros vamos con música. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!